Es el momento ahora de presentar un premio que reconoce la carrera de un gran artista. Para anunciar el premio ASTO a la trayectoria, queremos invitar a su colega, gran amigo y director de la ENERC, Carlos Zabate. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, estoy muy emocionado de introducir a Mark Berger, que es la verdad un prócer del cine y del sonido en cine. O sea, tengo una profunda admiración por él. Creo que nos ha nutrido a lo largo de los años, tiene más de 180 películas hechas, algunas enormes, como Apocalipsis. Y cuando la vi, me pareció inalcanzable. Y él, en estos días, lo que ha hecho es lo que ha hecho toda su vida. Ser un maestro, una persona enormemente generosa por ser maestro, con su tiempo, con su conocimiento. Y la verdad que es un honor para mí que Mark esté con nosotros. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Quiero expresar mi gratitud a mi colega Ross, al rector de la NERC en la Escuela Nacional de Cine, también al presidente del INCA, Ralph Hayek, quien puso en marcha el necesario para que podamos venir, al vicepresidente del INCA, Fernando Juan Lima, y la programadora del Festival Cecilia Barrio Nuevo, y también reconocer el apoyo de Santiago Rosso y todas las autoridades de la INCA. Y para terminar, pero en realidad para comenzar, agradecer a mi esposa Susana, que vino con nosotros. Y a toda la gente que va al cine, gracias por escuchar. Gracias.